Oye nomás Y a todos los mis hermanos Los copas Y las amigas Y arriba Guajaja y otro reocupare Y a todos los mis hermanos Orgullento me siento Haber nacido en San Martín Pera Amigas Que sigan sonando Y a todos los mis hermanos 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 Y a todos los mis hermanos